Yo soy Cris Reales y tengo muchos productos que mostrarles, así que empecemos. Por cierto, este look recién lo grabé para un tutorial para ustedes, ¿verdad? Inspirado en ojos verdes, así que se viene, se viene. Bien, saquemos productos de rostro del camino. Voy a empezar con una base líquida, esta es de L'Oreal, es la Too Much Super Blendable Makeup. Esta base líquida pues no es para nada nueva, ¿verdad? Desde hace algún tiempito está en el mercado. No me había animado a utilizarla porque la miraba y era así como que meh. Sin embargo, Nicole Guerriero, que es una youtuber muy famosa, la recomienda y no me acuerdo qué video de ella, estaba viendo que volvió a la maravilla de ella y luego me la encontré en el supermercado y dije, la voy a probar y de verdad que me gusta muchísimo. He estado haciendo pruebas de fotografía con ella y todavía no sé bien qué pienso de cómo fotografía, pero para diario, para todo un día completo, funciona muy, muy bien. Yo la he utilizado durante todo el día y me dura muy, muy bien. Tengo que saber si es muy, muy bien. El color que yo utilizo es el W7, sin embargo me quedó un poquito oscura. Yo logro balancearla con corrector y todas esas cosas. La cobertura es de media completa, la puedes construir. Que sí, me ha gustado muchísimo. Esa cara no sé qué era. Bien, lo siguiente es un combo de productos, no un producto por sí mismo. Si ustedes han visto mis amorcitos del mes desde hace algún tiempo, saben que en alguno de ellos esta base estuvo como uno. Este es de MAC, es la Studio Fix Fluid. Mi color es del NC44. Mi primera experiencia con esta base líquida fue muy buena. La utilicé durante largos días de trabajo, pero yo estaba en una sala con aire acondicionado y más bien moría del frío. Entonces se miraba hermosa durante todo el día. Me quedaba muy bien, se miraba bastante natural. Me gustaba la cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. En los meses siguientes ya la probé así como que en situaciones más intensas y ponerle que yo me pongo grasa después de algunas cuatro horas. Debe estar utilizando una base líquida y con esta a las dos horas yo estaba horriblemente grasosa. Muchísimo más grasosa de lo que alguna vez en mi vida me había visto. Sin embargo, he estado utilizándola, he estado utilizándola, he estado utilizándola con este primer de Smashbox. Es el Photo Finish Foundation Primer. Es una muestra que tengo, pero tiene un montón. Pero bueno, he estado utilizándola con esto y luego sellándola con este de Urban Decay, el All Nighter Makeup Setting Spray. Ha estado funcionando increíblemente bien. Bien, he utilizado estas tres cosas juntas hasta un máximo de 16 horas y mi maquillaje se ve bien al final de esas 16 horas. Lo que me parece increíble, ¿verdad? Creo que la combinación de las tres es lo que me está haciendo ese favor. Pasemos a productos de cejas. Las cejas son algo muy importante para mí. Soy obsesionada con ellas. Dos productos que he estado amando este mes. El primero es el Deep Brow Fomate de Anastasia. Es básicamente una especie de gel que vos pones en tus cejas, ¿verdad? He encontrado que es mejor utilizarlo en esas áreas donde no tenés pelitos. Por ejemplo, si vos ya tenés una ceja que es bastante poblada y lo único que querés es darle forma, ¿verdad? No te lo recomendaría. Me parece que es demasiado intenso para ello. Te recomendaría el polvo. Pero si no tenés cejas, si literalmente no tenés pelitos, de repente esta cosa te salva la vida. Esa prueba de agua, no se corre, dura todo el día. El siguiente producto es de Whitening Lightening. Es el Brow Bar To Go. Es básicamente una paleta de cejas que viene con dos colores, dos sombras para cejas y una cera. Esa cera es increíble porque vos la colocás antes que cualquier otra cosa. Y ella pues como que toma a tus cabellos rebeldes y los coloca en su lugar. Y luego aplicar el polvo es súper fácil, ¿verdad? Y se sella y se fija y dura más tiempo y me encanta. No me encanta la selección de color. O sea, creo que la selección de color es un poco inteligente en algún punto y en alguno no. No, porque viene con un gofe que es frío y viene con uno que es más cálido. Entonces si vos sos de las que se tiñe el cabello, ¿verdad? De repente es conveniente tener esta combinación. Sin embargo, no es mi caso. Yo solamente voy a utilizar este y este no lo voy a utilizar. Pero, meh, ¿qué puedo hacer? Viene con su espejo. Es súper, súper increíble para viajar porque viene incluso con la brocha que funciona. Que de hecho esta es la que utilizo. Y no sé, me gusta muchísimo. Creo que se está empezando con eso de las cejas y quería experimentar. Este de repente es una buena inversión. Blush. Dios sabe que yo no soy amante del blush. O sea, no es que no soy amante del blush. Sino que no soy así como que coleccionista de blush. A diferencia de labiales. Uno específico que he estado amando este mes desde Milani es el Baked Blush. Mi color favorito definitivamente es Rose de Oro. Que es este color que está acá. No sé si lo pueden ver. Es básicamente un blush que le va a dar luminosidad a tu piel. No sé si ves eso que está allí. Pero se ve rosa. Literalmente. Es lo que yo estoy utilizando. Es ese brillo que tengo allí. Es única y exclusivamente gracias a estos blush. El de hecho que estoy utilizando es este que se llama Bellissimo Bronze. Es solo un color así como bronceadito bonito. Que me encanta. Mi favorito por el momento es este llamado Luminoso. Es súper, súper, súper bonito. Rápidamente está allí. Y me encanta. Pasemos rápidamente a MAC. Hay dos cosas de MAC que he estado amando últimamente. MAC lanzó una colección que se llamaba The Sharon and Kelly Osborne Collection. Algo así. No me juzguen. Podría estar equivocada. Dos productos de esta colección compré. Y que eran los únicos que quería. El primero es el labial en el color Kelly Amium. Por supuesto. O sea, ni siquiera es... Es... Tiene que comprarlo. Lo es demasiado. Es súper hermoso. Todo el mundo lo compara con Kelly Amium. Pero no. Veo que definitivamente son comparables. Pero cuando los pones es otra historia. Este es más hidratante. Es menos frío. Es un tantito... Un tantitito más oscuro. Y eso lo hace mucho más usable. Es más cómodo para utilizar. El siguiente producto que amé. Es este Mineralize Skin Finish de MAC. En el color Refresh. Es básicamente esta hermosura. Voy a hacerte un swatch de todo junto. ¿Verdad? Porque es así como yo lo utilizo. Se ve... Ah... Así... Ah... Ojos. Productos para ojos. Lo primero de lo que quiero hablar es un... Podría parecer así como que random. Pero igual quiero mencionarlo. Es una sombra individual de NYX en el color Champagne. Es esta que está acá. Como puedes ver es un color así como que... Champaña clásico. ¿Verdad? Este es el tipo de sombra que vos te pones en todo el párpado. Y luego te pones un poco de sombra café. Y listo. Salís por la puerta. Este... También lo he estado utilizando como iluminador. Me encanta. Maybelline Color Tattoo. Tardísimo. Pero bien. Finalmente logré enamorarme enloquecidamente de los colores de Maybelline. No es que no los amara. Es solo que nunca me había obsesionado con alguno de sus colores supongo. Este color es Path to the Bronze. Ese hermoso color que está allí. Me encanta porque nuevamente he estado viajando mucho. Entonces no he tenido así como que el tiempo de maquillarme así todo jufurujo. Sin embargo han necesitado verme bien. Entonces simplemente tomo este producto y lo pongo en mi párpado. Pongo como dos capitas de él y se ve súper intenso. Súper metálico. Y me fascina. Y luego pongo un poco de sombra café y ya estoy lista. En el taller que impartí en Tegucigalpa el 22 de junio. Lo estuve utilizando este. Y lo sellé con esta sombra de NYX. Y luego puse un poquito de escarchita. Pero así como que poquititito. Y todo el mundo estaba así como que ¿qué estaba utilizando? Y yo he empezado a contarles toda la mezcla ¿verdad? Así que si estabas en el taller y me preguntaste ¿verdad? Probablemente te expliquemos o menos la mezcla. Pero bueno aquí ya la viste así que sí. Delineador en gel. Todos necesitamos un delineador en gel increíble en nuestra vida. Porque no sé, es ley de vida. Y hay uno que ha estado... Es de Rimmel. Te voy a mostrar. Es este que está acá. Es el que estoy utilizando. Y lo vas a ver como lo utilizo en el tutorial. Si puedes ver... Oh, Dios mío. Lo he estado utilizando demasiado. Estoy segura que no tengo ni dos meses con él. Es increíble. Por eso lo he estado utilizando a diario. Ha sustituido al de Maybelline. El de Maybelline me gusta muchísimo. No me malentendás. Sin embargo el de Maybelline tiene eso. Que si vos lo sellás un tiempo y no lo utilizás. Se empieza a secar. Y se empieza a secar. Y se empieza a secar. Y no me gusta. Todo el mundo habla del de MAC. El Black Track. Pero esta cosa se seca a la velocidad de la luz. Entonces por eso dejé de usarlo. Porque se secó y dije... No vuelvo a comprar eso. Luego continué con el de Maybelline. Que es muy bueno y me gusta mucho. Pero siento que este es aún más lento para secarse. Es igualmente pigmentado. Dura todo el día. No se corre. Y lo amo. Y también tengo en el color azul. Que se llama Blue. Y... Ay Dios mío. También lo he utilizado muchísimo. Ahorita que estoy jugando a la selección. Cada vez que voy a ver la selección. Es así como que... Derine ahora azul por favor. Productos de labios. Tengo muchos productos de labios que mostrarte. Lo sé. Lo siento. Empecemos. Porque mientras más rápido empezamos. Más rápido salimos de ellos. Lo primero son los Revlon Color Burst Matte Balm. Estos ya hace algún tiempito salieron. Sin embargo hasta hace poco me subí en el tren de ellos. Este... Me encantan. Me encantan. Es básicamente un Jumbo Matte Ultra Hiper Mega Pigmentado. Que es... Es hermoso. ¿A quién se le ocurrió esto? Es así como... Yo quiero conocerle un pico. Tengo tres colores. Pensé que el Shameless iba a ser mi favorito. Sin embargo es un poco muy oscuro para mi gusto. Pero... Sí. Este Shoei. Juro que es idéntico a Candy Yum Yum. Es increíble. Si no querés gastar en Candy Yum Yum. Conseguíte este Shoei. Y este Audacious es... Hermoso. Amo, amo, amo esas cosas. Se ven un poco como glossy. Sin embargo es porque son hidratantes. Pero los labios se ven bastante mate. Y... Me gusta. Rimmel. Rimmel tiene estas cosas maravillosas llamadas Show Off Lip Lacquer. Creo que en otro país también son conocidos como Apocalypse. Y creo que ese es el nombre más popular. De hecho así es como yo los conocía. La fórmula me encanta. Me encanta el aplicador. Que por cierto se lo voy a mostrar. Es ese que está allí. Son súper pigmentados. Parecen como labial líquido. Los dos colores que amo es este llamado Celestial. Y luego tenemos este llamado Apocalypse. Que... Oh my God. Moriré. Uff. ¿Ves qué pigmentado es? Una de las chicas que fue al taller de Tegucigalpa. Llamada Charlotte Guzmán. Ella es súper... Ella es más clarita. Ella es bastante clarita. Y encima es rubia. Y se puso esto y yo... Oh my God. ¿Qué estás usando? Y me dice... Te lo acabo de comprar. Y yo... A mí. ¿Qué es? Y entonces... Maybelline Color Elixirs. Oh Dios mío. No sabía en qué estaba pensando. Porque no los conseguí antes. Son básicamente esta especie de gloss. Poder ver los colores es demasiado. Son básicamente un gloss muy pigmentado. Tengo cuatro colores. Este es básicamente el swatch de los cuatro. El morado se llama Vision Inviolet. Este es Fuchsia Flourish. Es de Fuchsia. Ese rosado neutral se llama Blush Essence. Y este naranja se llama Mandarin Rapture. A ver. Sí. Si te fijas, son bastante pigmentados. ¿Verdad? Ay. La selección de colores es increíble. Ni siquiera sabía cuál es escoger. Este... Voy a aplicarme este que se llama Blush Essence. Que por cierto, bajo él tenía el... Este... Este... Show Off Lip Lacquer en el color celestial. Es lo que tenía puesto. Y ahorita le estoy poniendo encima este color Elixir en Blush Essence. Me encanta. Me gusta cómo se sienten puestos. Son bastante cómodos. No son pegajosos para nada. Y me gusta el olor. Está un poco como perfumado. Pero... Mmm... No lo odio. La vez pasada estuve utilizando este que se llama Fuchsia Flourish. Creo que se pronuncia. Y me acuerdo que me lo puse como a las 10 de la mañana por allí. Y luego almorcé y todo el asunto. Y luego como a las 5 de la tarde me vi en el espejo sin retocar, ¿verdad? No lo había retocado. Y me vi en el espejo y ya no tenía el gloss pero tenía el color este rosado puesto todavía. Y eso me pareció increíble. Me pareció tan magnífico que fuera de larga duración este color específicamente. No puedo decir lo mismo de los demás porque no lo he probado bajo esas condiciones. Pero este... No sé. Hasta ahora estoy enamorada. Definitivamente voy a seguir coleccionando colores. Me encantan. Este morado está para morirse. Ah... Me encantan. Empiezo a tener la teoría de que Rimmel sabe hacer labiales muy bien. Porque estos también lo amo. Y son de ellos. Son los Last and Finish Matte Lipstick by Kate. Creo que se llama la línea. Podría estar equivocada. Son estos que vienen con el empaque rojo y que vienen con la firma de Kate Moss en ellos. Mi color favorito es este 111 que resulta ser una dúplica del Riri Wu de MAC. Voy a mostrártelo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah... Estoy demasiado feliz porque Riri Wu es mi labial favorito en el universo. Sin embargo, este es una muy buena dúplica. El otro color que he amado muchísimo es este número 104 que es básicamente un rosa así como este neutralito, ¿verdad? De esos rosas que en todo mundo quedan bien. Eos Lipo. Yo sé que estas cosas... Ay... Hablan de ellas desde el inicio de la vida misma. Tiene labios. Nunca me encantó la idea del Eos. Me parecía que era así como que un bálsamo de labios, así como... O sea, ¿en serio? Un bálsamo de labios. Y este... Esa forma de huevo que tiene tampoco me llamaba la atención para aplicármelo en labios. Era como que... Sin embargo, en estos días pues que estuve en Tegucigalpa, en Tegucigalpa, en Tegucigalpa los tenía a la venta y los tenía como a... No sé, pero mega baratos. Y yo dije... Es la oportunidad para probarlo y estoy súper enamorada. Esta cosa es muy, muy hidratante. Y este sega ahí otra vez. Me gusta el olor. No estoy enamorada. Y ahora lo ando en mi cartera y cada vez que todo el mundo lo ve así como que... ¿Qué es eso? Y yo a un bálsamo labial. Y cuando les muestro el huevo es así como que... Eso suena horrible. No es como que les muestro el huevo. No sé, eso suena... Todo el mundo queda así como... Así que sí, finalmente terminé. Gracias, gracias, gracias por ver. Gracias por seguirme durante todos esos amorcitos. Si gustan algún producto espectacular que quisieras compartirme, por favor, déjamelo saber en la sección de comentarios. Mil gracias por ver. Les mando un abrazo tototot enorme. Y nos vemos en la próxima. Bye. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé.